¿Qué comeré hoy? ¿Qué se me antoja? ¿Qué será bueno? ¡Comida francesa! Por ahí leí que la comida francesa, la mexicana, creo que un pan coata, y la comida mediterránea son los patrimonios culturales y materiales de la humanidad, pues algo bueno tendrá. Vamos a probarlo. ¡Vamos, vamos! ¡Guau, el olor! De ahí empezamos bien, ¿eh? Muy bien, guau. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Hola Elizabeth, bienvenido, Ana. Mucho gusto estar aquí. Oye, qué olores, ¿eh? De veras, ¿cómo pueden trabajar tanto tiempo sin engorrar? ¿Eso es muy delgada? Yo estaría come y come. Sí, es mucha tentación, pero tenemos que tratarlo. ¡Oh, Dios mío! Está delicioso. ¡Guau! Bueno, pues, probémoslo. ¿Qué son los pasteles? Están hermosos. Hermosos y deliciosos. Da hasta pena pensar en comerse una belleza de esos. Pero bueno. ¡Guau! Muy bien, pues habría que tomar una decisión muy difícil sobre la cual vamos a probar. Pero bueno, en su momento, primero yo creo que una comida sería algo adecuado. ¡Claro que sí! ¿Sí les va a pasar a estar? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Oh, escargot caracoles! ¡Ajá! ¡Oh! Es delicioso, pero le guste. ¡Perfecto, no! Pues vamos a probarlo. Es un platón muy popular, mucha gente lo pide. Me han dicho que es el más delicioso que han probado en Las Vegas. Ok, vamos a probarlo. ¡Ok! Muchas gracias. Pues bueno, yo sé que de Borgoña vinieron los primeros comedores de caracoles. No son caracoles panteoneros, ¿eh? Estos están cultivados especialmente, o sea, en una buena dieta. Y bueno, pues de la vista nace el amor y creo que estoy cayendo en una especie de romance culinario. Primero vamos a ver el olor. ¡Ay, qué olor! ¿Quién pensaría que unos caracoles pudieran tener un olor tan maravilloso como el que estoy persiguiendo en este momento? ¡Ea! ¡Ea! Bueno, es una mezcla de sabores en que no lo puedo describir, lo tienen que probarlo. O sea, es carne, pero tiene guisos de comida del mar. Con un lindo toque delicioso, por algo ya más dicen que la cocina francesa es la alta cocina. Tiene unos sabores, este sabor está muy bien resaltado por la mentaquilla. Y por las especias con las que están preparándolo. Vamos a ver con el pancito. ¡Muy! Estoy salivando. Está delicioso. Quedó el huerfanito, pero su condición va a terminar muy rápido. ¡Muy! Pero puedes marchar frente. Tú siempre fuiste la estrella.